Bienvenidos a Sonido Famoso Sonido Famoso Sonido Famoso Con ustedes, Jaime Guzmán y sus Chocopoderosos Y sus Chocopoderosos ¿Y cómo está la Habana Mexicana esta noche? Mis amigos, vamos a comenzar hoy Antes que nada, Chiqui Mañanitas para el Fecejado Hoy de corazón, amiguelgado Sí señor, para Alejandrito, para la familia Dorado Zambrano Quienes hoy hacen posible esta Pachanga, Supervía y Pip para todos ustedes Y ya no va a haber chelas si no le echan una porra al Fecejado Todos juntos a la cuenta de tres, una porra A la una, a las dos y a las tres Alejandro Alejandrito Felicidades a la familia Dorado Zambrano Vamos a comenzar y que ustedes se diviertan en este programa super especial Iniciamos con un disco nuevo, tema nuevo, exclusivo Vamos a bailar esta cumbia que lleva por título El Pobre Corazón Escúchalo El más poderoso Disco nuevo Cumbia Y esa rola va dedicada para los papás de Alejandrito Hoy en sus 15 años Sí señor, con esas decimos De esas Nooo Disco nuevo El más poderoso Del exclusivo Vamos a bailar Cumbia 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 Que sabe la rueda Que sabe la rueda Y quiere escuchar a Brooklyn Nueva York Quiere escuchar a Brooklyn Nueva York Que, 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 que sabor Que sabor Que sabor Pero, que, 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 que Disco nuevo Exclusivo Juanito Y ella llego en el tema de más cochono Juanito Live Grábale, Juanito El más poderoso ¿Cómo dices? ¿Qué pasó? Ándale a bailar Brooklyn La última Toda Nueva York Sigue Así, así, así Disco Exclusivo Ándale conmigo La situación es difícil No respetarme no puedo Venimos a la barra de San Juan de Guzmanalco Ay, nada más La familia Dorado Zambrano Hoy Yo te digo para el famoso Alejandro Dorado Zambrano Padre Zambrano Contigo, vamos Gracias a la barra de San Juan de Guzmanalco En la fiesta de Maicado Alejandrito Muro poderoso Muro poderoso Dice Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Es que no voy a ver Porque el famoso empresario no quiere escuchar Toda la vez Pura Zesteyo Pura Zesteyo Pura Zesteyo Pura Zesteyo Pura Zesteyo Pura Zesteyo Hoy Dice Los Reyes del Maldito Imperio Como Zorra, Terco Emilio Bravo y el Juanito Príncipe Diamante Sombra USA Andesita Dreamer, Sonrisas Capulín, Crucito, Miki, Silver King Capulín y Percho Superior en Ipi, Chuyas, Mami, J Para Flam y Chamego, El Camarón Saltillo, Tommy, Funky, Chavez Chamele, Maldito Jay Y ella es chino y es la quito Espaya tiene un olor La pulquita Lo dice el majadote El perco, el perco, el perco, el perco Puro famoso Y las razones dicen Voy a metarme, no puedo Teremos la pista llena, llena El famoso Luis Castro Y su esposa Voy a la banda para Brownie Escúchalo Algo mi saldo por tu amor Y su esposa Y el corazón Que hoy te vas Disco nuevo Para el barrio sonido De Humberto Joén Y Charon Ibares Y el corazón Es más poderoso Adel Barrio Bajo San Guaya y Manalco Presente Para Llor Ramírez Tatu Hoy Te vas Te vas Te vas Disco nuevo Para todos los secretarios El sonido nueva rumba Chaca, 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 chaca Sonido nueva rumba Sube la patina Ahí Te vas 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 Para mi compadre La familia Dorado San Prato San Juanito Tenis Manalco El famoso Alejandrito Dorado San Prato Oye Esos 15 primaveras Digo Madre Pati San Prato Mi compadre Traito Para San Juanito San Juanito Tenis Manalco Si por cierto Puro famosa La verga Copa Sabroso Desas No Así Y la vana Que al rato Tiene que ir A chambear Not Vist De 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 Gracias.